El doctor Romero Barrios, subdirector de epidemiología, informó que el 70% de la población que pertenece a grupos de riesgo ya ha sido vacunada en las instalaciones del Palacio de Gobierno. El también vocero técnico de la Secretaría de Salud explicó que en estas últimas dos semanas la población ha acudido puntualmente a los 540 centros de salud distribuidos en todo el estado, que incluyen los servicios de salud, IMSS, ISTE, pensiones civiles del estado y pensiones civiles municipales. Dijo que el sistema de salud del estado ha aplicado 457 mil dosis contra la vacuna estacional, poniendo a disposición un lote de 310 mil, lo cual se considera el suficiente para cubrir la presente demanda de la temporada. Ojalá y que de alguna manera el gel antibacterial estuviera por litro distribuido en todas las áreas del vivebus, en lugares públicos, para que la gente tenga ahí la precaución y la higiene que es fundamental para prevenir el contagio en estas enfermedades que nos están pegando duramente a los chihuahuenses como al resto del país. Gracias. Gracias.